Bueno, estamos con Mariano Ponce, la figura de la victoria de los cuervos en el día de la fecha. Bueno, Mariano, se te abrió el arco y bueno, con tus goles ganaron. Sí, la verdad que muy trabado hasta el final del partido, lo podíamos haber definido antes. Por suerte se ha abierto el arco ahí al final, faltando 10 minutos, como metió dos goles para estar tranquilo la victoria. Clave tus goles, y tú jugabas porque entraste por ahí gambeteando y dejaste a Valle en el camino. Sí, al final se han abierto un poco, se han descuidado atrás y aprovecho los huecos ahí para meter los goles. Este punto, esta victoria servía, sirve mucho, ¿dónde los dejas hoy? Sí, siempre sirve, digamos. Teníamos dos partidos menos porque se había suspendido la fecha y ya habíamos quedado libres. Así que tenemos seis partidos jugados, creo, cinco jugados y los cinco ganados, así que perfecto. Perfecto el andar de los cuervos. ¿Para quién va dedicado ese andar y para quién van dedicados tus dos goles? No, todo para el equipo, que si lo hago es gracias a ellos, así que para ellos nomás. Muchas gracias, Mariano. Felicitaciones por los goles.